Pues la verdad es que estoy perplejo. Estoy perplejo con, de alguna forma, la postura del Partido Nacionalista Vasco. Dice que no está en contra de la ley, pero la recurre, pero anima a los que les votan en el Gobierno Vasco que la recurran y le parece bien. Cuando el propio alcalde Neco Goya decía, apelaba al Gobierno español 13 de febrero de 2020 para que regule los aumentos de alquileres. Cuando se regula la posibilidad de que las comunidades autónomas en función de la normativa puedan establecer esa limitación, entonces le parece mal. Necane, la limitación del precio de alquiler no la podemos regular desde el Ayuntamiento, sino que tiene que ser una decisión del Gobierno Central. Pero lo malo es que cuando lo que se pide, se llega a tener. Porque ustedes en esto son como, voy a pedir algo para ver si tengo suerte, no se consigue y así tengo la excusa de decir por qué no lo hago. Pero cuando tienen el instrumento, siguen buscando excusas. No tienen ningún problema en seguir generando excusa tras excusa, excusa tras excusa. Y el problema es que el que sale damnificado de eso es precisamente la consecuencia, el ser consecuente. Y desde luego ustedes no están actuando de manera consecuente. Es más, diría, tampoco están actuando de manera responsable con el problema que más afecta a la ciudadanía donostiarra. No están actuando de manera ni consecuente ni responsable. Porque cuando estamos hablando, entre otras cosas, de la limitación y la definición de grandes tenedores de vivienda y el efecto que tienen en zonas tensionadas de nuestra ciudad, pues entre otras cosas estamos hablando de los fondos buitre. Y estamos hablando de todo eso que hemos tenido ocasión, en un pleno sí y en otro también, de hablar de qué es lo que pasa cuando Azora está expulsando a la población de los barrios de Gros y de Amara, o cuando Blackstone está haciendo lo mismo con los vecinos y vecinas de Bentaberry. Porque efectivamente, ¿qué está pasando? Que están aumentando el precio sin ningún tipo de control, el precio de alquiler, haciéndoles inasumible poder afrontar de lo mismo. Lo que se denomina desahucios silenciosos. Esa es la situación. Y frente a eso tenemos que dotarnos de instrumentos. Y el instrumento es ley de vivienda, pero déjense de excusas.